Selena Gomez y Justin Bieber decidieron irse en una cita romántica en vez de asistir a los Grammys. Hola amigos, yo soy Miriam Isa aquí con TV Hollywood y con todos los chismes sobre nuestra pareja favorita. El dúo no ha tenido mucho tiempo para salir juntos, ya que Selena ha estado terminando su gira llamada We Own The Night por Sudamérica, mientras que Justin, su novio, se ha quedado aquí en los Estados Unidos trabajando duro en el estudio para su próximo álbum. Anoche, después de haber volado directamente a Nueva York desde Sudamérica, Selena fue recibida en el aeropuerto por su novio. Y parece que por el día de San Valentín, Justin le regaló un hermoso anillo de diamantes en la forma de la letra F a Selena. ¿Pudiera simbolizar la palabra FOREVER para siempre? Muy dulce de su parte. Luego esa noche el dúo decidió escaparse a un restaurante tailandés. Así que en vez de asistir a los premios Grammys como todos los demás famosos en el mundo de la música, este par decidió pasar una noche romántica juntos. Me encanta eso. Déjenos saber qué piensan del anillo que le regaló Mr. Bieber a Mrs. Bieber. Y díganme si piensan que Bieber tenga planes de regalarle a Selena un anillo aún más importante. Y para estar al día con todas las noticias y sus estrellas favoritas, suscríbanse a nuestro canal Clevver TV. Yo soy Miriam Isa y gracias por estar aquí con nosotros en Clevver. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!